¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa de Tertulianos en la red que les ofrecemos todas las semanas para tratar temas de actualidad que entendemos que son importantes para la sociedad, para Castilla-La Mancha, para Bacete y también a nivel nacional. Veníamos intentando hablar en las últimas semanas del tema fracking, pero entre pitos y flautas la verdad es que nos íbamos liando y el fracking siempre salía en el sumario que íbamos a hablar, pero al final nunca conseguíamos hablar. Con lo cual hemos hecho un monográfico, hemos preparado un monográfico para que hoy, esta tarde, pues hablemos del fracking en su totalidad. Saludamos a todos los que nos ven a través de www.lacerca.com, a través del periódico digital multimedia La Cerca y también a los oyentes de Radio Chinchilla desde el 105.3 de la frecuencia modulada. Les habla, presenta e intenta moderar esta tertulia de Tertulianos en la red Manuel Lozano, servidor de ustedes para lo que les haga falta. Vamos a presentar a los contertulios que hoy ya nos acompañan, algunos de ellos ya casi habituales. Luego habrá que ponerles un sueldo, lo que no sé de dónde va a salir el sueldo. Juan Gil, alcalde del Bonillo, del PSOE. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, muchas gracias. Julián Murcillo, secretario general regional de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha. Julián, igualmente, buenas tardes. Y un contertulio nuevo que se nos incorpora esta tarde, Fernando Llobel, jefe de sección de evaluación de impacto ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bueno. Y luego es socio simpatizante de muchísimas plataformas en contra de la fractura hidráulica, pero que es tan largo, Fernando, que no voy a leer. Con ser y con decir que eres simpatizante de diversas plataformas ciudadanas contra la fractura hidráulica, creo que es suficiente. ¿Te parece bien? Muy bien, perfectamente. Bueno, bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más con ustedes, con nosotros. Bueno, hablamos de que vamos a poner en tela de juicio lo que es el fracking. En fin, les recuerdo, vamos a hacer un pequeño antecedente, que el Congreso de los Diputados aprobó el día 28 de noviembre del 2013 definitivamente la Ley de Evaluación Ambiental con los votos del Partido Popular y el apoyo puntual de Convergencia y Unión que hizo a dos enmiendas. El resto de grupos votaron en contra, así como durante toda la tramitación. Entre otras cosas, esta norma, la de la Ley de Evaluación Ambiental, que regula cómo debe medirse y prevenirse el impacto en el medio ambiente de los proyectos, obliga a someter a evaluación de impacto ambiental todas las actuaciones en las que se use la técnica de fracturación hidráulica fracking. Me voy a liar más de una vez diciéndolo de fracturación hidráulica fracking, pero es que es complicada la palabrica. Los grupos de la oposición criticaron que la norma se tramitara por vía de urgencia, a petición del gobierno, y también el hecho de que se incluya el memorando del trasvase de Tajo Segura, que fijaba el acuerdo que alcanzaron el mes pasado, el mes pasado me remito a que esto fuera el 28 de noviembre del 2013, con lo cual hablamos de octubre, el acuerdo que implica que Castilla-La Mancha consigue elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400. A cambio, Valencia y Murcia lograrían que la continuidad del trasvase tuviera rango de ley y se garantizaran mayores trasvases siempre que llueva. El pacto fue introducido en el último momento mediante enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental. La norma, que es ya polémica de por sí, por lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, considera que es una mejora el simplificar y agilizar los procedimientos para las organizaciones ecologistas que consideran que es un peligro evidente. Creen que puede facilitar que se aprueben más proyectos con impacto en el medio ambiente y en menor tiempo. Esto es lo que consideraba el Ministerio. Voy a explicarles brevemente lo que Ecologistas de Nación, y realmente prácticamente en todo lo adicional, viene de lo que es el fracking. Se trata de la puesta en práctica en España de un sistema de extracción de gas de su suelo que puede generar grandes problemas como ya ha generado en países como Gran Bretaña o Estados Unidos de América. Estamos hablando de la fractura hidráulica más conocida como fracking. Es un término aglosajón que define una técnica de fracturación hidráulica empleada para la obtención de gas que no es convencional. Es un método de perforación que conlleva actividades de alto riesgo que puede tener un grave impacto sobre la salud y el medio ambiente. El fracking consiste en perforar mediante potetes máquinas hasta una profundidad de aproximadamente 4.000 metros bajo tierra, donde se encuentran las vetas de roca madre cargadas del gas que se busca obtener, habitualmente pizarras y esquistos. Fáciles de fragmentar. Una vez encontrada la beta e insertada en la maquinaria a 4 kilómetros de profundidad y a 2 kilómetros horizontalmente a lo largo de la zona mineral, se procede a inyectar una mezcla de compuestos químicos que crean muchísima presión contra las rocas, provocando que se fracturen y el gas se libere, ascendiendo a la superficie a través del pozo que se ha excavado para insertar la maquinaria. Para crear suficiente presión a tales profundidades y conseguir que la roca se rompa, liberando las bolsas de gas que contienen en su interior, no basta con insertar agua, sino que se emplea una mezcla, como hemos señalado, de diferentes productos, algunos químicos y otros naturales. Esta mezcla no solo contiene agua, sino que también incorpora arena, combinación que no es excesivamente dañina para la tierra y que cumple la función de romper la roca y atrapar el gas principalmente. A esta mezcla se le añade una tercera parte para completarla, un total de 600 componentes químicos y artificiales. 600 productos químicos que son inyectados a presión a 4 kilómetros de profundidad. Eso es lo que dicen los simpatizantes de las plataformas en contra del franking, normalmente plataformas ecologistas. Por otro lado, les voy a leer, sé que me voy a extender un poquito, pero les voy a leer lo que dice al respecto de la plataforma hidráulica fracking, un informe del Colegio de Minas del Centro, realizado en el año 2013, y firmado por Ángel Cámara, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro. Perdona, Manuel, y promotor de proyectos de fracking. Perfecto. Y dice este señor. Ese señor. Lo digo porque es que son opiniones de parte. Yo lo digo para que los señores, para que las personas que estén en la televisión sepan que esto no es una cuestión de que el Colegio de Minas, es que el Colegio de Minas están a favor del fracking. Pero tú me debes permitir que, igual que yo he leído lo que dicen los ecologistas en acción a favor o en contra del fracking, yo deba de leer y poner en valor lo que dicen el Colegio de Ingenieros de Minas, que están a favor o no del fracking. Solo que ya completar la información. Para yo abrir ahora el debate y vosotros actuáis en consecuencia. Porque si solamente leo lo que dicen los ecologistas en acción, alguien me puede decir con razón. Es muy interesante oír lo que dicen los partidarios. Con lo cual sigo si me permites. Dice este señor Ángel Cámara, que es, como digo, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro. ¿Es o no peligrosa esta técnica? Dice, alude Ángel. La respuesta es simple, pero no breve. La técnica no es un peligro, pero como en cualquier industria, tenemos que asegurar que se aplica de una forma correcta. Dicho de otro modo, los ciudadanos no deberían preocuparse por una técnica cuyos riesgos son gestionables, sino estar expectante de que los operadores cumplan la normativa y apliquen las mejoras prácticas que los obligan a proceder con las máximas garantías de seguridad. Son también numerosas las críticas sobre el uso del agua. Se dice que se emplean enormes cantidades para fracturar un pozo. Pero hay que saber que esa es una operación que dura unas cuatro horas y se hace normalmente una sola vez. Y para ella se utiliza la misma cantidad de agua que la necesaria para regar un campo de gol durante dos o tres semanas. En comparación, dice este colegio, por parte de Ángel Cámara, en comparación, la energía generada con gas no convencional precisa de una décima parte del agua necesaria para producir la misma cantidad partiendo del carbón. Además, matiza, el agua se reutiliza. Una vez depurada, los residuos deben ser gestionados. Lo que, de nuevo, no significa que sean peligrosos, sino que se cumple estrictamente la legislación. Continúa el informe, presentar los riesgos asociados con la fracturación hidráulica como un mal irreversible o una fatalidad está totalmente injustificado. Los ingenieros tenemos, dice Ángel, tres máximas para determinar la viabilidad de cualquier proyecto. Capacidad técnica asistente, viabilidad económica y sostenibilidad ambiental. La asistencia de los tres es un requisito imprescindible para el éxito de cualquier proyecto. Sin excepción y por muy atractivo que el potencial de reincluso, como el gas no convencional, pueda aparecer. Acaba el informe diciendo que, tras reflexivos debates técnicos y juicios a priori, inspirados por el rigor y el conocimiento, los expertos y partes integrantes del grupo de trabajo sobre la fracturación hidráulica del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Minas, hemos concluido que, con la tecnología y los controles adecuados, la industria de la extracción del gas no convencional tiene un riesgo similar a cualquier otra industria extractiva o transformadora. Los proyectos en marcha representan una oportunidad para explorar nuestro territorio y, eventualmente, confirmar las estimaciones de recursos que hoy día situamos en torno a los 39 años del actual consumo en España. Por tanto, recordamos este camino con decisión y con la máxima garantía de seguridad. Y firma el informe Ángel Cámara, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro. Y ahora, a partir de ahí, evidentemente, pues abrimos un debate, que por cierto, les debo de decir, que va a ser un debate en el cual se pondrá o no en valor la importancia o no que pueda tener el fracking, los pros y los contras. Y debo decirles que, les recuerdo quienes están aquí ahora mismo, Juan Gil, alcalde del Bonillo, Julián Gil, alcalde del Bonillo, Julián Morcillo, secretario general de UPA y Fernando de Bel, jefe de la sección de evaluación de impacto ambiental de la Viceconsejería de Mediamente y Desarrollo Rural en Albacete. Hemos invitado al representante del Partido Popular en la provincia de Albacete. Tras tres o cuatro días pensando si venían o venían, nos han comentado que es un tema farragoso y que declinaban el venir. Dicho lo cual, empezamos, yo ya no me enrollo más, Juan Gil, a hablar de lo que es el fracking. He leído las dos posturas, una a la que hablaba por parte de ecologistas en acción que ven todos los inconvenientes del mundo por la técnica de fracking y otros como el Colegio de Minas del Centro, que decía que ellos, en base a los aspectos técnicos y que si se hacen bien las cosas, no veían más inconveniente que el técnico si se hacen bien. Juan, cuando quieras abréis la tertulia. Muchas gracias, Manuel. Primeramente saludos a los compañeros Julián, Fernando, un placer estar aquí esta tarde. Gracias, Manuel, por invitarme. Y al hilo del último que acabas de decir, Manuel, yo lo que entiendo, a mí me gustaría que hubiese estado aquí un representante del Partido Popular esta tarde, sentado con nosotros. Y lo que de verdadero me parece farragosa es su actitud. Vamos a ver, independientemente de que ahora empecemos y hablemos cada uno de lo que consideramos o pensamos que es el fracking, digo y analizo y explico lo de la farragosa de su actitud porque estamos hablando de un proyecto que se inició hace tres años, un proyecto de investigación donde desde el primer momento, en el momento que tuvimos conocimiento en el territorio, los pueblos afectados, de lo que significaba, allí no hubo color político. Y no hubo color político ni el Ayuntamiento de Alhambra, provincia de Ciudad Real, ni los siete pueblos de la provincia de Albacete, entre ellos Villarrobledo y Munera, gobernados por regidores del Partido Popular. Digo, no hubo problema en ser unánimes a la hora de condenar y de denunciar esta actividad, este proyecto, ¿no? Allí, digo, no hubo y hubo mociones en todos los ayuntamientos en los cuales, de manera unánime, se denunció que esto no era positivo para nuestra comarca y para nuestro territorio. Otra cosa es que después, estos mismos representantes del Partido Popular, sobre todo el representante de Villarrobledo, que era, a su vez, diputado provincial, cuando en diputación provincial se plantea una iniciativa para aprobar una moción en contra del fracking, se ausenta. Se ve que tuvo que... comentan de manera... bueno, tuvo que ausentarse a la SEO, ¿no? Eso sí es una postura farragosa y eso yo diría que es un indecoro y hasta, diría más, eso es pura hipocresía, ¿no? Vamos a ver, a mí me han acusado, como alcalde del Bonillo, y no quiero alargarme en esto, pero tengo que decirlo, ¿no? Me acusó el Partido Popular de que yo tenía una doble moral, ¿no? Por un lado, que había aprobado un proyecto y luego había votado en contra. ¿De eso se te acusa? Claro, se me acusa de eso, pero eso es una falsedad, como tantas y tantas, dicen, y no son capaces de mantenerla, ni aquí ni en ningún sitio. Hemos estado viendo antes, Manuel, y lo tengo aquí los documentos, este ayuntamiento, este alcalde, el ayuntamiento del Bonillo, lo único que hizo es cuando se sometió a consultas de los distintos organismos, entre ellos los ayuntamientos, ese proyecto, si se puede llamar proyecto, ¿no?, de investigación, porque eran 12 hojas donde no explicitaban prácticamente nada, hablaban del terreno donde siguen investigando, y lo que se hizo del ayuntamiento del Bonillo, teniendo en cuenta que se nos traslada aquello, es preguntar cuando no sabíamos ni en qué consistía ni qué era la técnica del fracking. Y tú dices que es difícil pronunciarla, difícil entenderla cuando no hay conocimiento, ¿no? Y yo me limité como alcalde a pedir informe al técnico de medioambiente y al técnico de urbanismo para que si había algún problema, decirlo. Los informes decían que en principio no se veía ningún problema, y yo trasladé esos informes. Yo ni autoricé ni no autoricé, porque no se trataba de autorizar un proyecto, sino de mandar una información. En el momento que se supo lo que era la técnica del fracking, en lo que consistía ese proyecto de investigación, digo de una manera unánime, los ayuntamientos, y lo que es más importante, de una manera unánime, el colectivo, la ciudadanía, se sumó. Y aquí hay un representante de un grupo ecologista, una persona que entiende mucho más que yo puedo entender de esto, ¿no? Y puede dar fe de cómo se movilizó una comarca entera en contra del fracking. Cuando entendíamos y veíamos y seguimos entendiendo y seguimos viendo que es una técnica que no trae ni desarrollo ni trae avance, todo lo que puede traernos es perjuicio. Después podemos entrar en qué nos puede perjudicar. Y yo ese informe, por supuesto, un profesional tiene que hacer eso, ¿no? Lo que tú has hecho. Dar las dos versiones, la que está a favor y la que está en contra. Pero apuntando el matiz que hacía Fernando, efectivamente ese informe de este señor es que es interesado por parte. Es que es un promotor de técnicas del fracking, de proyectos de técnicas del fracking. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es malo? Lo que a lo mejor hay que decir es que haga lo que los demás hemos hecho. Antes del desconocimiento, informarnos, ver en qué consiste y entonces se puede hablar con conocimiento de causa. Muy bien, don Juan. Pues argumentado queda a tu disposición. Lo malo que tiene ese señor que hace ese informe es que Juan sabe muy bien lo que está diciendo y sabe muy bien que está mintiendo. Sabe muy bien que está mintiendo. Porque los permisos de investigación todos ellos acaban en una perforación que es igual que el permiso de explotación. De hecho, el último permiso de un permiso de investigación es hacer una perforación para que sea en las mismas condiciones que la explotación. Para ver si va a ser rentable hacerlo o no. Ahí se meterán 600.000 litros de productos químicos, la mayoría de ellos tóxicos, cancerígenos, mutagénicos. Solamente con un pinchazo. Solamente con un pinchazo. Y habrá una tubería de acero, forrada, es verdad, de hormigón. Ellos dicen, Fernando, que la técnica no es un peligro pero tenemos que asegurar que se aplica de una forma correcta. Es mentira. Es tan sencillo como que es mentira. Y te lo voy a explicar muy sencillo. Cuando se describe la técnica como tú lo has hecho es muy farragoso pero os voy a hacer una analogía para que las personas... Sí, pero como yo he hecho en función de lo que dictamina el colegio. Voy a contarlo de una manera, como una analogía y verás tú que la gente yo creo que lo va a entender muy bien. La tierra, la corteza terrestre, es como una tarta contesa, de esas que están a capas. Y a veces está así como arrugadita las capas. El fracking lo que va a hacer va a ser meter un pincho, una tubería de 4 o 6 kilómetros de profundidad y después esa tubería va a girar en horizontal y va a avanzar 2 o 3 kilómetros. Cuando esté ahí van a explotar una serie de cargas explosivas que van a dejar todo lo que estaba en esa área hecho más o menos arenilla. Y entonces van a meter el agua con arena y productos químicos. La arena es para sujetar las grietas. Y eso ya de por sí es peligroso. Comento. Claro. Ahí vienen 600 productos químicos de los cuales una gran parte dice la industria que son secreto comercial y no quieren decir lo que es. Con lo cual malamente nos podemos proteger de eso. Y en segundo lugar van a hacer un agujero lo van a meter a 4.000 metros de profundidad una cantidad de veneno tremenda pero la tierra la corteza terrestre son capas como una tarta. Y cuando haya un terremoto ¿quién va a garantizar que esa tubería vertical no se va a romper así? ¿Quién garantiza eso? Porque va a hacer cizalla. Cuando hay un terremoto hay cizalla. Pero es que además ese producto que están metiendo ahí dentro lo que hace es lubricar porque esa es la función que tiene entre otras el producto químico está para lubricar las capas. Es decir, para que deslicen muy bien entre ellas para que se liberen los gases y para que se libere todo. Entonces está lubricando esa tarta contesa. ¿Quién garantiza que la tubería de 4 kilómetros ¿cuántos años quieres garantizarlo? ¿50? ¿100? ¿200? ¿Quién garantiza que en 200 años no hay un terremoto que cizalla la tubería y se sale todo? Además el problema es como siempre pasa en estas cuestiones medioambientales. recordemos el almacén Castor en Castellón si sale bien una empresa gana todo si sale mal lo pagamos todos los ciudadanos no hay derecho a que sean así no hay derecho a que sean así de hecho la legislación el anteproyecto el borrador de ley aquí en Castilla-La Mancha va en el sentido de evitar precisamente eso. Yo creo que aquí hemos aprendido todos y de forma rápida yo voy a contar más que nada mi experiencia porque al final es lo que también nos ha motivado a actuar como organización y nuestra experiencia viene pues con esa revolución social que los propios jóvenes de nuestra tierra parece ser que primero estaba aprobado en Castilla-La Mancha tenemos tres parece ser que primero estaba aprobado el permiso de YIN porque era un permiso pendiente del ministerio como abarca dos comunidades autónomas luego en septiembre del 2012 es cuando se aprueba el de nuestra zona los siete municipios yo soy de Mulera por lo tanto he estado muy de la mano también de Juan en esta lucha y empezamos a saber de esto cuando los propios chavales jóvenes de las localidades pues nos trasladan oye que van a aprobar esto y empiezas a mirar papeles y de pronto te das cuenta que es que está aprobado el permiso de investigación es más empiezas a buscar un poco y ves que el informe de impacto ambiental se aprueba diciendo que no hace falta ni siquiera informe de impacto ambiental son permisos de investigación y que por ejemplo el de la zona nuestra pues lleva un presupuesto ya lleva un presupuesto de seis millones y medio casi de euros y que lleva una serie de prácticas para bueno de prospección del terreno y tal y que concluye con tres sondeos nosotros preguntamos en su día a la consejería de agricultura primero si estaba a favor o en contra su decisión fue decir que no estaban ni a favor ni en contra o sea que dejaban hacer entendemos que eso es estar a favor que el informe de impacto ambiental no era necesario que en todo caso si se hicieran los sondeos pues que habría que pedir el informe entonces de impacto ambiental de esos sondeos nos vamos a la confederación que quien da los permisos para hacer los sondeos y preguntamos concretamente por esto dicen no nosotros lo concederemos igual que lo han concedido igual que concedemos un pozo para un agricultor en principio no vamos a pedir ningún informe de impacto ambiental y así así empieza un poco la movida son los propios jóvenes yo recuerdo en mi pueblo en Munera que se organizaron hicieron un concierto para recaudar fondos para preparar las primeras las primeras camisetas pancartas y un poco fueron ellos el germen que nos hicieron yo tengo la bandera todavía en mi casa en la puerta en el balcón de mi casa todavía lo tengo porque más activista que yo es mi mujer y mi hija y es verdad empezamos a ver empezamos a ver empezamos a primero enterarnos de que era esto y yo no sé los beneficios económicos que estoy muy en la línea de lo que dice Fernando pero sí que hemos visto los efectos medioambientales que tienen en las zonas donde se ha aplicado y hombre estamos hablando de las dos zonas que más conozco la zona del campo de Montiel y la zona de Ginn pues zonas muy sensibles con unos acuíferos muy delicados con unas calizas tenemos ahí las propias lagunas de Ruidera que cualquier movimiento pues hemos visto que algún año han estado alguna vez precintadas porque había una grieta en el suelo de la laguna y que son vasos que se pueden romper estamos en una zona que especialmente creo que sería la menos indicada para este tipo de acontecimientos no vasos cristalería fina como dicen entonces nosotros pues hemos ido viendo información viendo los efectos sobre todo los efectos mediamente que tienen en Estados Unidos sobre todo que es donde más se lleva y ha avanzado el tema y sinceramente no nos gusta y sinceramente es que la población yo creo que ha dicho toda que no toda que no si esto es tan bueno pues creo que lo primero que hubiera que haber hecho por parte de la administración es ir ahí y explicárselo a la gente que va a sufrir los efectos que va a sufrir los efectos y yo sinceramente me hubiera gustado que hoy hubiera tenido aquí alguien que nos explicara el por qué es tan bueno esto pero vuelvo a repetir porque a mí todavía no me han convencido a mí todavía no me han convencido la invitación me permiten Manuel Julián me permitís que haga un primeramente quiero pedir disculpas te escucho el tono Fernando a ti Julián me siento mal me siento mal yo sé que soy muy impulsivo y pido disculpas a quien nos esté escuchando mira este hombre tan no es cuestión de fusiones lo explico es que me me cabrea cuando de una manera torticera se quiere poner en boca de alguien o en hecho de alguien algo que no es verdad por eso digo me ha fastidiado y me ha doliado siempre el que desde el Partido Popular se me haya acusado de tener doble moral cuando no es ni mi manera de ser ni la forma en la que he actuado el tiempo que llevo en esta historia efectivamente Julián lo hemos vivido los dos pueblos al lado y yo resaltaría que de esta historia lo más resaltable es la sensibilidad por parte de la gente como de una manera espontánea la gente se da cuenta en el momento que empieza a tener conocimiento de qué significa esto y quiero matizar dos cosas cuando empezamos a tener información vemos que los pros los pros la verdad es que yo no los veo hay una frase que decía el alcalde el anterior alcalde de Munera que votó en contra del fracking del Partido Popular y decía en la prensa esto es pan para hoy y hambre para mañana pero yo a esa frase le he añadido algo es que ni siquiera sería pan para hoy sería ruina para el futuro una de las cosas que decimos es la cantidad de agua hablamos de un acuífero sobreexplotado ya tenemos un problema el agua que se va a gastar en un acuífero que está sobreexplotado hablamos del tema de residuos es importante ver los residuos que se generan qué se hace qué no se hace pero ojo hay una de las que es un efecto que está contrastado el tema de los microseísmos siquiera desde el mismo momento en que hubo el terremoto justo en el epicentro de la zona de investigación en la escala Richter era 6 y pico 5,2 bueno era muy alto altísimo donde se vio que donde se quiere poner en marcha este proyecto es una zona sensible a los seísmos y está demostrado porque si el seísmo que hubo no hace tanto tiempo que afectó Osa de Montiel el Bonillo Munera afectó se sintió en toda España pero afectó el epicentro estaba situado allí en términos municipales del Bonillo siquiera por eso que demuestra que hay una falla sensible eso invalida totalmente el proyecto y yo critiqué en su momento que el gobierno de Cospedal en el momento en que se tiene conocimiento de este movimiento y yo me hubiese gustado que la anterior presidenta hubiese estado como ella estaba en el Bonillo y hubiese escuchado bajo los pies como se abría la tierra si ese movimiento sísmico tiene las mismas características que tuvo el de Lorca en vez de ser la profundidad de 11 kilómetros que era la tiene a flor de tierra hoy estaríamos hablando de una catástrofe seguramente de una magnitud que no podríamos calibrarla y no siquiera por eso merecía la pena el haber echado para atrás y paralizar esto y ya para acabar no quiero a ver si voy a ser yo aquí el protagonista no es mi intención ni muchísimo menos pero si quiero poner en valor algo y es el compromiso del actual gobierno del partido socialista el actual gobierno de Paje que se comprometió y le llamó compromiso del Bonillo en el momento que empezase a gobernar tuviésemos el gobierno de la región iba a poner en marcha medidas tendentes a eliminar estos proyectos y antes de los 100 días de gobierno ha tenido la sensibilidad que el partido popular no tuvo nunca de escuchar a la gente ha escuchado a los colectivos ha escuchado a las plataformas antifracking se ha sentado una mesa con ellos y se está trabajando de la mano de ellos de la mano de las plataformas que entienden lo que es el fracking de la mano de la sociedad de Castilla-La Mancha y de las zonas afectadas por este proyecto está trabajando para intentar poner los medios y que esto se quede en la historia simplemente eso yo creo que además había una una actuación muy activa Julián Morcillo de UPA para que este tema el gran rechazo social que ha tenido pues que ni siquiera se trasladara y lo hago extensivo a todos los medios hemos vivido manifestaciones en todos estos pueblos importantes en todos ellos con más de la mitad de la población yo recuerdo el caso de Munera el Bonillo el Munero 2000 personas en la calle y ningún medio de comunicación que reflejara realmente lo que allí estaba pasando o sea había un interés muy grande por ocultarlo es más recuerdo con el terremoto es que hubo hasta un intento de culpar a las plataformas y a nosotros de que habíamos dicho que el terremoto era por el fracking cuando todavía no se estaba produciendo o sea que hasta ese intento de trajibesar y de y de confundir solamente por matizar Julián la cerca estuvo en el año 2013 estuvo en la manifestación lo he querido decir para ver si reaccionaba o no pero es verdad que no hubo muchos medios que se preocuparon de esto costó mucho que saliera esto en los medios de comunicación también es importante decirlo porque a nosotros se nos ha pedido incluso una mayor acción desde las plataformas hemos estado yo en el momento que sabemos esto lo trasladamos a los grupos políticos lo trasladamos al PP a través de la consejería de agricultura y nos dijo que bueno su contestación fue clara que estaban a favor yo también recuerdo trasladárselo al propio presidente de hoy Emiliano y bueno y a los pocos tiempos fue cuando vino al Bonillo y el compromiso fue firme de que el compromiso del Bonillo en el 2013 de que esto se iba a parar y Castilla-La Mancha iba a estar en contra de esta situación hicimos mociones a los plenos de los ayuntamientos tú decías que se pasaron mociones a la diputación y no se ausentó solo el de Villarroledo el de Jim también oye hoy qué casualidad esos dos alcaldes no lo son no sé si tendrá algo que ver esto pero también me refiero porque hay una sensibilidad muy fuerte por la gente nosotros nos fuimos al plan de Cuenca y lo decía Juan y es un tema no es menor nos fuimos al plan de Cuenca del Guadiana que por aquellos entonces se estaba revisando y te ves en el plan de Cuenca del Guadiana que un hecho que no ocurre en ninguno de los otros planes de Cuenca y es que en esa zona y en concreto en esa zona pues se cambian los usos del agua las prioridades a la hora de acceder al agua estamos en un acuífero sobreexplotado sabemos que de los 900 y pico estómetros 932 estómetros que tiene nuestro regante solo por utilizar 394 lo repetí aquí y habría peces bueno pues en el caso de que hubiera recursos que hoy no los hay se cambió el orden de preferencia para acceder a esos recursos al agua y lo que es una tónica general en la ley de aguas que primero está evidentemente el mantenimiento medioambiental luego el abastecimiento humano después viene la agricultura con carácter general pues en esa zona se cambió y antes de la agricultura están los usos industriales y dentro de esos usos industriales es este el extractivo o sea que ya había también un cierto interés estamos hablando de unas dotaciones de agua que bueno cuando se lo explicamos a los regantes pues les da poco menos que dolor de cabeza estábamos viendo que para poder regar con los planes de cuenca para regar una hectárea van a tener que dejar otras 5 de regadío de secano porque no les dan autorización no les dan concesión suficiente siendo legal ahora vienen estos pozos que no sé entre 20.000 y 60.000 se habla por sondeo y son cientos y cientos es una barbaridad no hay agua en esas zonas ni la hay en Ellin que también está declarado sobre el lotado ni la hay en la zona nuestra entonces no sé cómo piensan hacer llevar adelante esta técnica cumpliendo uno de los compromisos del programa electoral del actual presidente de la Junta de Comunidad de Castilla de la Mancha Miliano García Pagé el día 29 de septiembre se tomó conocimiento del anteproyecto de ley para impedir la práctica de la fractura hidráulica en la región y dar así cumplimiento al compromiso que el propio Miliano García Pagé dijo en su momento en la futura ley se especificará un plan estratégico que habrá que cumplir los posibles proyectos deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno mediante decreto dice el anteproyecto y en la elaboración de dicho plan participará desde el principio la población afectada y en ambos casos resultará además perceptivo el trámite de información pública con lo cual y dicho eso pues si esto fue el día 29 de septiembre en seis meses si no me equivoco debería de entrar en vigor la ley que impedirá hacer fracking en Castilla y Mancha más que exactamente yo es que he estado participando en este caso como miembro de las plataformas he estado participando en las alegaciones que se van a presentar y vamos y de hecho me las he traído aquí y tal pues para que si queréis alegaciones al anteproyecto de ley desde mi punto de vista es una opinión particular creo que el borrador de ley este tiene varias personas ha sido elaborado por varias personas hay una parte de exposición de motivos en la cual creo que lo hace una persona mientras que hay otras partes luego lo que son los artículos y luego la parte jurídica creo que lo han hecho gente más técnica digamos que en la exposición de motivos hay una parte más política desde mi punto de vista mientras que la parte la segunda parte el articulado es más técnico y jurídico bueno bien en cualquier caso en mi opinión en mi opinión la ley está bastante bien bastante bien construida como muy bien decía Manuel digamos la ley se basa en dos o tiene dos patas importantes por un lado se condiciona tenemos la suerte de que aquí en Castilla-La Mancha aún no se han hecho perforaciones no se han hecho perforaciones ninguna entonces por lo que sabemos además entonces en cuanto esté vigente la ley estarán prohibidas todas las perforaciones hasta que haya aprobado hasta que esté vigente un plan estratégico de donde se puede y donde no se puede hacer fracking a tal distancia de tales sitios a tal distancia de tales cosas con unos estudios medioambientales de flora de fauna de geología etcétera bastante profundos de estudios de aguas etcétera muy profundos que va a costar tiempo hacerlos va a costar varios años seguramente hacer hacer y teniendo en cuenta la opinión de la población afectada que es muy importante bueno si por supuesto por supuesto es importantísimo lo que pasa es que bueno yo estoy aquí no como personal de la junta ni mucho menos estoy aquí como miembro de la plataforma si que es verdad que digamos que bueno yo soy hace ya muchos años soy bastante sensible al mundo del ecologismo y he participado en muchas más cosas aparte en esto del fracking y bueno como empleado público y funcionario pues he ido tendiendo hacia el medioambiente y al final he caído en esto pero bueno yo no he participado en la tramitación ni en nada de lo que fuera en este proyecto simplemente lo veía pasar por allí entonces en ese sentido sí que es verdad que particularmente nos estudiamos unas poquitas personas nos estudiamos este tema profundamente ahí en el 2012 nos juntamos con la carrasca de Munera y con la lanzareja del Bonillo cinco personas que son plataformas ecologistas que son plataformas ecologistas formadas asociaciones medioambientales sí asociaciones sin amor de lucro medioambientales formadas básicamente por un pequeño grupo de jóvenes chicos y chicas del pueblo que quieren defender su pueblo cosa más honorable imposible y nos juntamos con ellos y empezamos a mover el tema cuando les contamos les pasó como a nosotros cuando les empezamos a contar qué era esto se echaron las manos a la cabeza y desde el 2012 que fue la primera reunión pues yo he dado del orden de 10 o 15 o 20 charlas ya no recuerdo en Ellín en Tobarra en Fuente Álam en Agramón por ahí hemos estado una temporada también por la zona del campo de Montiel por supuesto en Munera se han dado charlas no solamente de la técnica de lo que estamos hablando hoy sino también de lo que es la burbuja económica del fracking en sí porque esto no es más que y Juan lo sabe y me imagino que lo sabe muy bien no hay agujeros en la zona ¿por qué no hay agujeros? si están porque esto no es para hacer agujeros esto es para vender acciones y futuros a los señores pensionistas de Canadá y de Australia que les dicen los vendedores de pensiones el petróleo se acaba el gas se acaba tenemos concesiones en España que es tan exótico para ellos como para nosotros en Australia tenemos concesiones allí y cuando se acabe vamos a ser los reyes del mambo porque vamos a tener el único sitio donde va a quedar y vamos a vender esto al precio que queramos y ustedes que son pensionistas van a cobrar un montón de réditos de esta inversión no buscan el gas buscan la inversión ese es el problema de este asunto por eso no hay perforaciones por eso no hay ingenieros por ahí ni torres ni nada de eso porque lo que buscan es tener una excusa para engañar como la burbuja como la famosa burbuja aquella de los sellos ¿os acordáis? esto es lo mismo esto es lo mismo están inflando el valor tanto es así que en Estados Unidos tanto inflaron el valor que de tanta producción que hay cayó el precio y ahí están reventando las empresas que se dedicaban a esto porque ha caído tanto el precio del gas que está por debajo el precio de extraerlo está por debajo del precio del mercado con esta ley Fernando que se aprobó el 28 de noviembre de 2013 se allana el camino a estos lobbies empresariales de extracción de gas no convencional para realizar el fracking a sus anchas ¿pregunto? desde mi punto de vista lo que se modificó en aquel momento no tenía ninguna no tenía ninguna importancia las técnicas mineras extractivas están contempladas ya estaban contempladas antes de la modificación de la ley vamos antes de la modificación de la ley y de la publicación de la ley 21 barra 2013 ya estaban contempladas lo que pasa es que hay que estudiar y saber cuando dice la ley 4 barra 2007 de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha cuando dice cualquier prospección minera debido a la paragénesis de no sé quién no sé cuántos la mayoría de la gente no sabe lo que es igual que no sabíamos lo que era el fracking la paragénesis es simplemente que se van depositando unas capas sobre otras lo que os decía antes de la tarta concesa yo creo que la legislación que se aprobó en el 2013 por parte del ministerio prácticamente es lo que le da es la cobertura es la cobertura legal para hacerlo ante la protesta social decía vamos a hacer esto pero antes también también estaba sobre ti un impacto y tal que al final no viene nada yo creo que aquí sí que en cambio desde Castilla-La Mancha se está siendo inteligente porque ha habido otras regiones que han ido directamente a la prohibición y tienen ya el recurso de inconstitucionalidad puesto que esto es competencia del Estado entonces tú no lo puedes prohibir directamente entonces creo que el anteproyecto que se ha presentado que queda mucho para avanzar y que creo que entre todos podremos mejorarlo y hay disposición para que se pueda mejorar que ya es bueno por lo que a mí lo que me traslada la gente que de esto sabe es que es una de las leyes de las leyes más avanzadas y posiblemente de lo mejor que se está haciendo para ponérselo muy difícil para ponérselo muy complicado es que lo primero que hay que hacer para que esto se pueda plantear y ojo y es con carácter retroactivo o sea pararía todo lo que está iniciado de proyectos de investigación incluso es que lo primero habría un conflicto legal si mañana hicieran una perforación en el bonillo habría un conflicto legal complejo pero es que primero es la administración regional la que tiene que elaborar un plan estratégico sectorial para esta práctica o sea primero aquí hay que ponerse a trabajar elaborar un plan para ver dónde se puede las zonas de protección dónde no se puede qué perímetros hay que dejar libres de esta extracción con qué condicionantes medioambientales con qué recursos se les permite o sea se les va a condicionar de tal forma que va a ser muy complicado además haciendo si al final alguien decidiera alguien decidiera que ya digo que con lo que se les va a plantear va a ser complicado de que decidan invertir en esto pues además una vez que presenten el proyecto pues se les va a exigir una serie de requisitos para plantear el proyecto que va a ser muy complicado de ejecutarlo incluso una fianza una fianza deposita una fianza por responsabilidad patrimonial de daños medioambientales o sea que aquí lo que se ya que no se puede prohibir porque constitucionalmente no tenemos la competencia en Castilla-La Mancha pues sí que se va a hacer una ley donde prácticamente se les va a poner difícil que lo tengan claro que aquí se les va a poner muy difícil para que lo puedan siguiendo con el mismo año 2013 pues retornarnos a lo que ocurrió en su momento antes de esta vorágine del fracking y centrándonos en la provincia de Albacete y lo que pasó en la diputación de Albacete el día 4 de abril de 2013 el partido socialista presentó una moción en la que se pedía que el conjunto del territorio de Castilla-La Mancha fuera declarado zona libre de fracking la propuesta fue rechazada por el pleno de la diputación provincial con la llamativa ausencia dice la nota de prensa de los alcaldes populares de Villarroel de Lleguín que sí apoyaron mociones similares en sus respectivos ayuntamientos dice también una nota de prensa que bajo el argumento de que la moción planteaba afirmaciones entre comillas afirmaciones demasiado categóricas sobre el desastre ambiental que provoca esta técnica de extracción subterránea de gas o de que se ha actuado de espaldas también entre comillas a la ciudadanía en la tramitación de autorizaciones en Castilla-La Mancha el diputado del partido popular Juan Marco Molina adelantó el voto contrario de su grupo a una moción que buscaba solicitar al gobierno de la comunidad autónoma la prohibición de cualquier actividad de investigación o explotación de hidrocarburos por la técnica de la fractura hidráulica el caso es que como digo la moción del grupo socialista fue rechazada y el franquín en su momento siguió para adelante algo al respecto Juan tú estabas en esa no estaba no estaba presente en ese debate en la institución provincial pero si estuve porque posterior a esta moción fue la que se presentó en el parlamento regional y ahí si que me invitó mi grupo y estábamos un grupo de personas bueno pues para ver que se grimía por parte del ejecutivo en ese momento y tengo que decir que fue un día triste yo vi la defensa que se hizo además lo hizo Modesto Berinchón defendió esa moción y ver y hasta con tono de sarcasmo y de prepotencia y de ver al partido popular que rechazó la propuesta más y menos cuando la presidenta tiene sus orígenes en el bonillo aquello me demostró creo que quedó muy a las claras pues el poco cariño que le tiene a su tierra y yo creo que fue un error de hecho se comentaba antes decía Julián alcaldes que en su momento tuvieron una postura y hoy no son alcaldes bueno pues la ex presidenta en su momento era presidenta y hoy no es presidenta eso viene a decir que yo creo que el político inteligente es aquel que es capaz de gobernar sin darle la espalda a la ciudadanía siendo sensible a lo que la opinión pública pide y demanda utilizando la pedagogía para explicar el porqué de las cosas y sobre todo aplicando la sensibilidad yo decir que creo que en nuestra comarca y en nuestra comarca y en Ellín y en la zona de Malajara y además estamos de enhorabuena porque hay sensibilidad ante este problema y se están tomando las medidas para que algo que es negativo a todas luces que nos lo vendan historias historias que en todo caso sean historias para no dormir digo estamos de enhorabuena yo muy contento y yo hasta diría es prácticamente imposible que en este territorio se utilicen técnicas estas y haya fracking tendremos que apostar por un modelo de crecimiento no basado ni en el fracking ni en el gas sino en las renovables sobre todo porque hay un anteproyecto de ley que como digo será efectivo con rango de ley dentro de aproximadamente unos seis meses ahí sí que pediría coherencia y que esta gente estamos muy habituados a que estas actitudes tan incoherentes nunca tengan ningún pago yo recuerdo que nuestra organización en aquel momento además tengo aquí la nota de prensa ya lo catalogamos como grave irresponsabilidad por parte de los alcaldes de Villarroledo a Valentín Bueno como Manuel Vingue en Egin porque es que habían estado en el pleno con sus ciudadanos habían dicho que se oponían rotundamente y luego no han tenido la valentía de decírselo a su partido y ponerse en su situación como siempre Julián nos quedamos cortos Fernando Juan nos quedamos cortos no sé si volveremos a retomar otra vez el tema fracking seguramente que sí pero de momento os tengo que dar las gracias a los tres Fernando Yobel Juan Gil y Julián Morcillo por esta agradable tertulia y por yo pienso que por haber aclarado algunos de los temas importantes que suponen lo que es la técnica del fracking muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes que nos están escuchando desde el 105.3 de la frecuencia modulada de Radio Chinchilla y desde www.lacerca.com el periódico digital de Castilla-La Mancha en internet pues agradecerle que hayan estado con nosotros dentro del programa de tertuliaros en la red volveremos la semana que viene con otro tema que espero que sea de su interés muchísimas gracias y gracias por atendernos Música Música Música